La música es una de las disciplinas artísticas más duras porque son muchos años yendo de escenario en escenario arrastrando muchas veces o transportando muchas veces todo tu equipo para hacer llegar la mejor música a aquellos que se ponen delante tuya y quizá algún día te llegue esa oportunidad para darte a conocer pero mientras tienes que seguir haciendo y estar seguro de que llevas a cabo la mejor de tus composiciones Hoy aquí en Prevista Digital tenemos con nosotros al grupo Starless que vienen representándolo de Juan Antonio Garijo y José que nos van a hablar de su grupo y qué es esto de hacer música como si fuese una carrera de fondo esperando quizá que llegue algún día en el que se pueda realmente vivir del arte Bienvenidos a los dos Buenos días ¿Cómo surgió Starless? Pues de las cenizas de Starless además Era un grupo que habíamos formado amigos del barrio y que pues nos fuimos consolidando un poquito más profesionalmente con equipo y tocando ya en algunos sitios más o menos importantes pero que como todo pues un poco se rompió y de ahí pues mi hermano y yo que es el batería pues seguimos por nuestra cuenta con el nombre de Starless, cogiendo a otra gente como José Manuel y Sergio que falta no hay que hacer la voz y bajo Un poco ave Fénix entonces Starless ¿Y qué tipo de música o dónde han, en qué tipo de música han encontrado su, estar más cómodos? ¿En qué tipo de música se han encontrado más cómodos? Nos movemos sobre todo o en un principio empezamos haciendo rock progresivo pero luego pues es que como no tenemos limitaciones por ejemplo si el cantante compone un bolero y nos lo trae lo vemos entre todos, lo hacemos, no tenemos ninguna limitación tiene que ser una música que nos guste, que nos convenza y entonces ya le damos nuestro rollo y la convertimos en música de Starless pero no tenemos, o sea en un principio fue algo progresivo pero hasta ahora ha cambiado mucho la historia Claro, ustedes interpretan y tocan lo que les gusta o lo que les gusta o con aquello que creen que pueden transmitir algún mensaje Sí, son influencias que las transformamos en lo que dice José la música Starless Con un sello, con un sello personal ¿Y se dedican profesionalmente a la música? No, la verdad es que no pero bueno, por lo menos podemos pagar las cosas que queremos del grupo con el dinero que invierte la gente, por así decirlo en una entrada o en un disco nuestro por lo menos ahora lo que estamos haciendo ha sido coger dinero tocando bastante para poder grabar una maqueta con un buen sonido y ahora estamos volviendo a tocar más pues para lo que es publicitarla poner una portada, una tirada, etc. ¿Lo ven esto como una carrera de fondo? Claro, una carrera musical siempre es una carrera de fondo y además no nos vemos en la música a nivel profesional no porque no queramos, o sea porque no podemos nosotros lo intentamos pero hoy en día tienes que buscarte un trabajo aparte para poder tocar en un grupo, para poder pagar un local, instrumentos y es muy difícil hasta que tienes un reconocimiento o lo logras Claro, lo que decías antes de mover el equipo cada vez que mueves el equipo es un dinero que se te va por ahí Y un esfuerzo supongo, ¿no? Y un esfuerzo, sí, claro Porque si pueden moverlo ustedes no contratarán a alguien para que lo haga Claro, si te puedes ahorrar 50 euros en una furgoneta pues te los ahorras Te los ahorras, ¿no? Para a lo mejor comprar más equipo o otra necesidad, sí Y de todas formas en ciudades como Madrid quizá la parte buena de todo esto es que hay muchísimos locales, ¿no? Es decir, sigue habiendo mucho movimiento musical los sábados por la noche por ejemplo, los fines de semana hay multitud de conciertos simultáneos, ¿no? Sí, incluso hay salas que tienen lista de espera de varios meses para tocar pues eso quiere decir que hay muchos grupos, hay mucho movimiento musical y que a la gente por lo menos le interesa la música, en parte Yo creo que el único problema que veo es que hay muchos sitios para tocar pero también hay muchos problemas para tocar En Madrid es de los pocos sitios que yo veo que no dan tanta cancha a los grupos En otra ciudad esa hay locales gratis, becas para estudios Y otra cosa que, por ejemplo, a mí principalmente no me gusta de los garitos de Madrid a raíz del partido del PP que estuvo hace unos años es que tenga que tener edad superior a los 18 años para poder escuchar música Para poder escuchar música Sí, sí, no te deja... O sea, si tú eres menor de edad no te dejan entrar en algunos sitios Yo entiendo que no puedas beber ni fumar pero yo creo que no hay una edad para poder escuchar música Hay gente que es menor que no ha podido venir a vernos Hermanos, hermanas, que tengo una hermana con 17 años, por ejemplo y todavía no ha podido venir porque no tiene la edad supuestamente para ver a un grupo de música en directo una noche en una sala y eso me parece un error Entonces, ¿son ustedes unos recomendados para menores de 18 años? Sí Parece ser que sí ¿O quieren que lo seamos? Sí, 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 seguramente ¿Y qué escalón creen que falta? Porque sí es cierto que en Madrid se vivió y en toda España siempre se habla de la movida que ahí salían cada dos por tres salía un grupo o se publicaba una maqueta y se hacía un disco Quizá falta ese escalón de ese grupo, de esa gran cantidad de música que se hace Claro, yo es que creo que en ese momento la gente estaba muy necesitada de música o con muchas ganas de cosas nuevas y entonces hubo un movimiento ahí que favoreció un poco a todo el mundo y ahora como que se ha sentado más la cosa y bueno, si tú tienes un grupo de música y quieres darte a conocer pues te lo curras tú, pero hay pocas ayudas ¿Sabes? Tienes que buscarte... Yo creo que aparte de la movida madrileña fue aparte de que había gente buena también es verdad que la gente que movía estas cosas era gente que tenía otro nivel cultural al que yo creo que hay muy distinto al de ahora O sea, yo ahora mismo no hay gente que se implique por algo artístico se implica por algo de dinero Si tú no vas a mover dinero no creo que te muevan Cuando hay muchos grupos que hasta años después incluso haberse separado no han generado dinero que han sido reconocidos tiempo después de haber empezado y precisamente aparte de eso porque no hay un nivel cultural y artístico alto precisamente por eso ahora tenemos tanto encima lo de la movida madrileña que está de vuelta Lo que pasa es que no, hay gente que mereja la pena Cualquier tiempo pasado fue mejor en la música Es que cuando no tienes nada más siempre tiras del baúl Claro Entonces, yo no digo que no haya gente buena ahora pero tampoco hay gente buena que se quesa que sea gente buena Y la otra pregunta es pues la música televisada no los conciertos televisados que quizá por ahí ha marcado un antes y un después en lo que hablábamos ahora de que si no sabes que vas a vender 100.000 discos no te lo publican o no lo sacan, ¿no? Pero eso pasa incluso en los sitios que vas a tocar Si tú no llenas un... le das un mínimo de 50 o 80 personas no te cojan Es lo que decimos, no se arriesga a nadie No te cogen o no te pagan Y ahora, ¿en qué momento están ustedes de la carrera? Entonces, bueno, yo creo que ahora estamos llegando a la mitad Hemos conseguido tener un repertorio hemos conseguido tener un nombrecillo nos conocemos ya bastante bien entre los cuatro y ahora lo que queda es que el trabajo que hemos conseguido hacer a lo largo de estos dos años pues llegue un poquito a la gente ¿Y dónde podemos escuchar a Starless? Pues tenemos una página de MySpace que se llama myspace.com barra Starless Music y allí tenemos colgados vídeos de conciertos canciones, fotografías un poco la historia del grupo otros grupos que nos gustan y ahí tenemos un poquito... Un poquito la historia La historia del grupo Y ahora están preparando la maqueta, ¿no? Sí Ahora estamos preparando lo que es el tema de... La tirada La maqueta ya está hecha lo que es el tema musical está todo compuesto, grabado y nos faltaría una tirada de discos que es dinero y pagarla y para adelante a distribuirla, a regalárselo a la gente para que lo escuche Y ahí en su página también podemos ver dónde actúan dónde podemos seguirles Y de conciertos Ah, perfecto Noticias, cualquier cosa que vayamos a hacer cualquier cosa que vayamos a sacar todo Pues ahí iremos asiduamente para seguirles de cerca Eso hablaremos Entonces, ¿esa oportunidad? Dicen que la oportunidad de tu vida te llega una vez ¿A Starless le ha llegado? ¿O creen todavía que le tiene que llegar? No No, no ha llegado todavía Igual que tampoco hemos compuesto nuestra mejor canción no ha llegado la oportunidad Todavía Yo creo que tampoco ha llegado Bueno, pues entonces más óvice para que sigamos de cerca a Starless para ver cuando llegue esa mejor canción, ¿no? Que todavía no han escrito Sí, siento por Lecebrun y Pink Floyd pero va a llegar Pero va a llegar Va a llegar Un placer charlar con ustedes aquí en Periodista Digital Televisión Igualmente Igualmente Al saber le llaman Suerte Para ustedes toda la suerte del mundo Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias!